Sí, Víctor, ha llegado el momento. Yo creo que esto sí lo voy a dejar. Los voy a dejar. Los voy a dejar. Pues sí, ya sabemos, es el último programa. No, no, no. Por favor, toma de las manos a las dos y por favor encárgate de esto que nosotros nos vamos a retirar. A meter un paso. Chicas. Después de cuatro... Cuatro meses. Qué gran ambiente. Todo el apoyo, chicas. Eso habla muy bien de ustedes, que esté aquí toda su gente. Pero pues después de cuatro meses que estuve en busca del amor, vinieron más de 50 mil mujeres al casting. Pero solo entraron diez y ustedes dos fueron las dos que desde el principio iniciaron en este trayecto. Me acompañaron y han estado en cada una de las situaciones que pues han venido, ido y venido. Ahora estamos en la gran final y tengo que tomar una decisión. Estoy dividido entre dos hermosas chicas. Estoy feliz, estoy llorando de que a pesar de que esto termine, iniciará una nueva etapa para cualquiera de nosotros. Yo me comprometo a la que gane, amarla, respetarla, cuidar cada uno de sus pasos y espero lo mismo de alguna de ustedes. Lupita, guadalupe, mi Lupita, arriesgaste tu trabajo por poder... Puedes comer un chingo, güey, ¿eh? Chilón. Pero aún así, a pesar de que tu trabajo estaba en juego, sabías que también el amor estaba en juego y eso lo agradezco. Agradezco tu carta, agradezco tus regalos, tus detalles, el que siempre has estado ahí. Eres una mujer valiente y admiro mucho eso de ti. Madre, ¿qué te puedo decir? Desde día uno, sabes que nuestra historia ha sido diferente a todas las demás. Cuidado, güey, te portas mal y te agarra macanazo. Tú has sido la única que se mantenía hasta el final del programa. Pudimos compartir en el antro, pudimos ir a los tacos. Me pagó los tacos, a pesar de que la bola de camarógrafos aquí te estaban tirando la onda. Sí, se puede. Siempre estuviste ahí y me respetaste. Eso lo agradezco mucho, la comunicación y lo que hemos llegado a tener. A esta hora, el miércoles 5 de julio, hoy miércoles, en el último programa de Adrián Marcelo, me gustaría dar a conocer quién es la persona que me va a acompañar en esta vida, en este trayecto. La dueña de mi corazón y un pedacito de la pizza de Junco, el 25%. Gracias por haber aguantado este tipo de situaciones, ustedes saben. Un huesquito para la dama, por favor. Pero sin más, Made, Lupita, la gran ganadora de mi corazón y de este reality. Siempre, 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 siempre has sido tú y desde el principio has sido tú. Y no ha habido duda de que tú eres la que tiene mi corazón. ¡Ya, mamá! Eres tú. Eres tú. Vamos a un corte y regresamos con la gran decisión de Big Big. Es momento de hacerlo. Gracias por darme la oportunidad, primeramente, de estar aquí desde el principio. Adrián, te agradezco a todo el equipo, a Luis, a Luis Cantú, que fue el primero que, bueno, además de ti, el que confió en mí. Agradezco a Chilo, agradezco a Cristóbal, agradezco a todos los productores que han pasado por el programa de Adrián Marcelo. Karch, Raúl, les mando un abrazo. Y el día de hoy terminan dos historias, Adrián. Termina Adrián Marcelo presente y además termina este gran reality, donde puse en juego mi corazón. Cierto. Las expectativas eran diferentes. No sabía yo qué esperar, Adrián, al momento donde entra Madeleine, mueve ahí mis emociones. También Lupita entra y el estar ahí constantemente ha hecho que mi corazón lata de una manera diferente. de ver las cosas de una manera diferente y el saber que necesito una compañera que, además de que esté conmigo, me sume y me haga una mejor... Ay, va a asumir. Me haga mejor persona. Créeme que te van a asumir todo. Y no solo termina esto, también termina esto el rato de la noche. Por último, antes de tomar la decisión, escuchar la decisión o el consejo de los jueces. Están bien atentos, por cierto, mira. Están súper concentrados en lo que están diciendo. Jordi, me gustaría escuchar tus palabras antes de que tome la decisión, qué piensas. Sé que tus palabras son sabias y que eres elocuente y podrás decir un gran consejo. ¿Qué onda, Mike? Oye... ¡Gracias! Este cacote. No, di algo, di algo. Ah, eh, eh. Vato, yo te conozco, sé la gran persona que eres, sé tus gustos. ¡Epa! Yo nada más te recomiendo que elijas la persona con quien quieres formar una familia. Ajá. Perfecto. Scarlett, que lleva poco aquí pero se ha convertido en una gran amiga, me pide recetas y toda la cosa. Ajá. Pues yo no hablo como persona casada. Lo único que te puedo decir es que elijas a la persona a la que le quieres ver la cara en la mañana toda desmaquillada con la baba seca. Es todo. Perfecto. Perfecto, gracias. Fer, me gustaría escucharte. Yo, como persona próxima a casarse, te recomendaría que te quedes con la mujer que esté dispuesta a estar contigo en lo bueno, en lo malo, pero que también te quiera cocinar porque tú como chef no quieres estar cocinando todo el tiempo. Eso es verdad. Entonces, quieres también que ella te mime a ti, que te consienta, te apapache, que te dé mucho amor. Entonces, vete por esa mujer con la que estás viviendo los mejores momentos porque te los va a seguir dando. Muchas gracias. Yo creo que sí, en ese sentido, Madeline, te va a dar por tu lado. Ajá, ajá, ajá. Y en la casa nunca van a faltar huevos, compadre. Eso sí. Vamos. Eh, Pacote, me gustaría saber, Pacote, qué tiene que decir. Si quieres, nos vale madre lo que tengas que decir, Pacote. Gracias, Pacote. Gracias, Pacote. Mira, compadre, yo te deseo lo mejor. Sabes que mucha gente piensa que tú y yo tenemos diferencias. ¿Vas a llorar, Joto? Eh, la llare, Jota. La llare, Jota. La llare, Jota. La llare, Jota. Mucha gente piensa que tú ya tenemos diferencias, pero sabes que yo te respeto mucho y te quiero mucho, compadre. Claro, nos queremos mucho, gracias, Pacote. Y quiero lo mejor para ti. Y una frase que yo siempre tengo es de que no te quedes con quien tú quieras, quédate con la que te quiere. Gracias, Pacote, gracias. Excelente. Hola, la mamada. ¿Tú qué sabes de matrimonio, Pacote? ¿Tú qué sabes? Facasaste, mierda. Se anda valiendo queso. Ay, qué nervios. Es momento. Una mamada le dicen. Borrego, algo que quieras agregar antes de que... Quédate con la que más rico y la que más dinero tenga. ¿Eh? Además, vale madre. Frío, frío al corazón, pero también buen consejo, diría yo, porque cuando el dinero se va por la ventana, el amor... Se acaba. Sale por la puerta. Señora, no se meta, por favor. Estaba a punto de rematar con madre en el último programa y ahí va. Cada madre, hombre. Y además es al revés, señora, ¿eh? Sí. Cuando el dinero se acaba, el amor sale por la ventana. Qué bandana, señora, ¿eh? O sea, chismosa y pendeja, señora. Bic, Bic. Ni le estoy hablando usted, qué chingos es esto. Tranquilo, bebé, tranquilo, tranquilo. Le estoy hablando a las bichichiguelas. ¡Ah! Mantenía su marido. Mantenía su marido. ¡Bueno, qué! Eh, bebé, llévate a Borrego para acá. Tranquilita, Borrego. Vamos a dejar solo a Víctor. Y esta gran final. No interrumpan, no le engorden, no lo griten. ¡Mándala chingada a los dos, ya! Tiene que tomar una decisión. Perdón, perdón, perdón. Me dejé llevar. El momento ha llegado. Tengo que tomar una decisión. Made, Lupita, cuatro meses que han parecido años. Agradezco, antes que nada, antes de tomar la decisión, que estos cuatro meses mi tío de The King Shop me estuvo vistiendo mis zapatitos. Mis zapatitos de hoy y de todo el reality. Le agradezco al tío de The King Shop. Muchísimas gracias. Ahí en Cuauhtémoc y Reforma. Ahí están los... La información. Regresamos a este momento. Muchísimas gracias. Les doy a ustedes dos, chicas, por haber aguantado este momento. El momento ha llegado. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Siempre... Siempre... Siempre has sido tú. Siempre. Después de tanto, de todo lo que hemos pasado, pláticas, noches platicando, todo, eres tú. Eres tú y desde siempre has sido tú. Les pido una disculpa.